Hola que tal, muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video Estaba extrayendo el juego de terror de Bloody Basketball, creo que vendría siendo como Basketball Sangriento Un juego de terror en donde la descripción que nos dio el creador dice que somos una persona que se está esforzando por querer ser jugador de Basketball Profesional Por lo cual nos encontramos practicando en una cancha solos y como tal eso sería la premisa que nos da para ponernos en contexto Así que nada, vamos a ver de qué trata el juego, eso sí creo que no es tan largo Pero antes quiero ver los controles porque no sé si los voy a poner en juego Moverse vale lo de siempre, parar con Escape Y creo que lanzar con Control Usar Draw Ok Vale pues vamos a empezar a ver de qué va a tratar esto Vale Nos comemos las manzanas Hasta que hay una autopista acá Vale, tengo una linterna ¿Esto qué es? Ok, esto es para encender la energía o no Abrimos Ok Ah ok, con la quest para soltar objetos Vamos a ver Con la E Vale, uno Ahí está Aquí Ahí No Vale, otra vez Por aquí Vale Ahí, otro Perfecto Por aquí Por aquí Por aquí Ahí Vale, vamos Tres Es como una cancha de prácticas Lo raro es que Pareciera que viviéramos aquí Ahí va otra Perfecto Ahí Bien 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 No No es nada Ostras What? Encuentra La pelota ¿No? ¿Este quién es? Uy Bien Encontrarla La pelota de baloncesto Uy, uy, uy Está con llave Está con llave Encontrar la llave Imagino O algo con que romper el candado También Hostia ¿Qué? ¿Qué? Uy, uy, uy 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 Me encerraron No, no, no Inventes No, no, no inventes No, no, no No inventes Man Están Vale, por acá no hay salida No voy a ir a donde hay sangre No Eh Acá hay unos números ¿No? 9, 7 8 Esto es un 7 Imagino 8, 7, 9 Acá hay otro 8, 6 8, 6, 7, 9 Esto es un gorro 8, 6, 7, 9 ¿Qué hago con esto? Mierda ¿Qué? Joder Esa cosa Allí no creo que haya salido de ninguna forma No, 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 no Hacia allá no Hacia allá no Hacia allá no Hacia allá no Ya me di cuenta que no Aparte no me deja avanzar tampoco Si voy por ahí 8, 6, 7, 9 Uy, uy, uy No puedo salir Vale, ahora sí Opa Ahora se cerró 8, 6, 7, 9 9 ¿Qué es eso? No puedo abrir No puedo abrir Loco ¿Qué? ¿En serio? Ve a casa Vale, ahora sí Era 8 6 7, 7, 9 Como le doy 8, 6, 7 No puedo hacer nada A menos que no sea este el número Pero no creo 8, 6, 7, 9 8, 6, 7, 9 Eh, no entiendo No puedo Y no puedo regresar Que es lo peor Es que 8, 6, 7, 9 No entiendo O sea, cuando lo ponga bien en automático Se va a abrir Porque es que son muchas combinaciones Las que puedo hacer Si era un 8 El de la mesa Era un 6 Un 1 Eh, no No entiendo ¿Qué? Estoy poniendo bien los números Era 8 6 Un 7 Eso imagino que era un 7 Y un 9 A ver A ver No entiendo No entiendo 6, 8, 7, 9 6 8 Es que había muchas combinaciones No tenía lógica Ahí está No mires la puerta No mires la puerta Ay, puta Qué susto Fin del juego Fin del juego Qué susto Me ha metido el juego Ahí Uy Vale gente Pues eso vendría siendo Todo el juego Ahí termina O sea No hay forma De De sobrevivir Ni nada Te salta Te salta el jumpscare Sí o sí Me ha metido un susto Horrible Y creí que iba a Poder escapar Si no miraba la puerta Pero nada Eso vendría siendo Todo el juego La parte del puzzle Sí Está un Poco No sé Mal hecha Daba como que Indicios que el primer número Iba a ser 6 Pero Los otros A saber O sea No, no tenía lógica O era De izquierda a derecha O de derecha a izquierda Pero Del resto habrían muchas Mucho tipo de combinaciones Así que era gente Espero que el video les haya gustado De ser así Ya saben que lo pueden apoyar Con su buen like Su comentario Y suscribirse Para más contenido De este estilo No siendo más por el momento Me despido Y nos veremos En el siguiente video Hasta pronto